El tram unirá la zona de la UJI con el centro de la ciudad y el Grau antes de final de año. Hoy se ha presentado ya la primera de las nuevas unidades de este vehículo, que es totalmente eléctrico, fabricado de forma especial para Castellón, utilizando las últimas tecnologías para convertirlo en un transporte seguro, eficiente, ecológico, accesible e innovador. El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, acompañado por la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonich, ha querido destacar la importancia de este novedoso sistema de transporte, del que muy pronto podrán disfrutar los castellonenses hasta el Distrito Marítimo. Pues como digo, el día importante va a ser el día que esté aquí, que suban los ciudadanos de Castellón, que comprueben las bondades de este sistema de transporte, y que al final entre todos hablemos en positivo de un sistema de transporte, que como vuelvo a decir, va a ser una referencia, y que va a poner un punto, y aparte, a muchas de las críticas que se ha visto sometido. Yo estoy convencido de que será una referencia, y que, como digo, transportará a esos cuatro millones de ciudadanos que ya ha transportado con el antiguo sistema, pero ahora con este vehículo nuevo y moderno, pues espero que transporte a la máxima cantidad de ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad y de los visitantes que nos vengan a visitar. Gracias.